Pero hay mucha gente involucrada, además hay varios países, está España, Cuba, Venezuela y Argentina. Televisión española, Wanda Field por España, Luso Films por Argentina, Alter Producciones por Venezuela y La Villa del Cine por Venezuela y El Icai por Cuba. ¿A partir de qué momento de la vida de Bolívar cuenta la película? Desde 1815 a 1816. ¿Y en qué momento de su vida se encontraba en qué plano, en qué situación? Estaba, bueno, en una situación precaria ya. ¿En el nombre de qué edad, más o menos? 32 años. 32 años. Estaba en Haití, ¿cierto? En Jamaica primero. Y luego... Él pierde la Segunda República a manos de Bobes, ¿verdad? Entonces se va, desterraba a Jamaica, es cuando escriben las cartas de Jamaica. La película arranca, él votando esa carta de Jamaica, vuelve a una pensión donde está hospedado e intenta suicidarse con una pistola. Esto está escrito, está en la historia, no está textualmente escrito. El director y los escritores, los guionistas, se basaron en cartas escritas por Bolívar, donde ellos asumen que en ese momento determinado de su vida, él estaba intentando o pensando en el suicidio, ¿no? Sí. Ahora, y según dato que yo, por ejemplo, yo desconocía. Yo no sabía que... No, nadie sabe. No lo sabía. Y esto es un año crítico en la vida de él porque no tiene ni pueblo, ni república, ni nada. Y el director Lamata comenta que aquí donde Bolívar aprende a ser Bolívar, porque él se da cuenta de que si no se une al pueblo, no puede conseguir la tercera república, pues no puede volver a Venezuela y volver a ser el libertador. Claro. Ahora, ¿tú eras consciente para ese momento? Todo esto yo lo aprendí. Tú no tienes miedo a lo que te voy a decir. No, ¿tú eres consciente de todo esto que me acabas de decir? No, 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 yo todo esto lo aprendí con el tiempo. No, chicos, no sabes lo que te voy a preguntar. Dale, puedes preguntar. Mira, te iba a preguntar que si tú eras consciente, para ese momento en que te acercas a proyectos de que Edgar Ramírez también iba a interpretar a Bolívar en otra película. Él ya estaba filmando la película. La película de Edgar ha tardado más tiempo en filmarse porque es toda la vida de Bolívar la película de Edgar con Beto Arbelo. Nosotros nada más nos dedicamos a un año de la vida de Bolívar, ¿no? Y la premisa fundamental es la esclavitud. Lo que tendría que hacer Beto Arbelo es editar la película para... Y meter nuestra película en ese tiempo de la vida de Bolívar que sientes tú. Exacto. Meterla ahí y lograr una producción completa así. Exacto. Además que le da un descanso a Edgar y por él está trabajando demasiado. Trabaja bastante. Mira, Jorge, cuéntame a ver un poco de todo lo que involucró la producción, el despliegue técnico. ¿Cuántas personas más o menos era tomar un pueblo y llegar con todo este montón de personas? Mira, era mucha gente, mucha gente porque estuvimos alrededor de tres meses en Cuba. De allí llegamos a La Habana y de La Habana nos trasladamos a un pueblo cercano. Bueno, ni tan cercano. Cinco horas de carretera. Cinco horas de carretera. ¿Ahí está con el cafetal? Llamado Trinidad. Llamado Trinidad es un pueblo quedado en el siglo XVIII totalmente. O sea, lo verán en la película. Las calles, las casas, la gente vive actualmente como se vive en 1800. Y pues sí, mira, técnicos nuestros. ¿Quién era el polaco? El polaco, por historia, fue un mercenario que contrató la corona española para matar a Bolívar. Cuando yo lo fui a estudiar, no encontré mucho sobre él. Porque, por cierto, a propósito de eso, la corona guardó esa información. Entonces eso me permitió a mí crear el personaje. Entonces creé un personaje fuera del cliché. No creé el típico malo, rudo, que siempre sale en todas las películas o en las novelas. A esta vez me fui a un hombre de clase, que tiene mucho estilo, elegancia, y por supuesto con su maldad por dentro. Pero sí existió. ¿Tuviste esa libertad? Tuve esa libertad. Y Luis Alberto también. La mata, que mandó un fuerte abrazo al director de la película. Y pues la mano de Luis Alberto la mata, pues... Oye, y Cuba, ábreme de Cuba. ¿Qué, qué, qué? Yo te dije que te iba a conseguir un cupo para que te fueran pasar a la mata. Y yo gustoso, y yo, y yo gustoso voy a aceptar esa invitación porque las cosas hay que verlas en carne propia. Uno tiene que vivirla en carne propia, eso es así. Mire, se pasa muy bien allá. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy rico. Amplíame la idea, pa' ver. ¿Cómo es eso? Hay muchos sitios turísticos. Hay muchos sitios turísticos. Es hermoso, sí. Las playas son espectaculares. En el Ministerio de Turismo también hay unos paquetes. De verdad. Hay unos paquetes turísticos a precio de verdad solidario. ¿Y qué se siente estar allá? Un lugar que tiene historia. Es emblemático con el mundo entero. Mucha historia. ¿Te sentiste a la curiosidad de ir preguntando, de conversar con la gente sobre la realidad cubana? Sí, sí, sí. Ella es todo. Como en todos los países, hay gente que te habla bien del país y hay gente que te habla mal del país. ¿Y en tu conclusión? ¿Qué agarras tú de los dos mundos? ¿Qué vierte estoy en tu saco? Es un país latinoamericano como cualquier otro país latinoamericano con sus deficiencias, con su cultura, con sus deficiencias, con sus ideologías políticas, etc. ¿Y qué te cuentan ellos de esa cuestión de que no lo dejen salir a la isla? No, ya pueden salir. ¿Ya pueden salir todos los países? Ellos pueden salir a partir de enero de este año. De hecho, hay unos cubanos... ¿Pero cuánto? Casi 50 años que no pueden salir. No sé la cantidad de años, pero ya hay un decreto donde ellos pueden ir a cualquier embajada en La Habana y pedir su visa. De hecho, algunos actores cubanos estuvieron con nosotros filmando acá en Puerto Cabello. En Puerto Cabello. ¿Y ahí... ¿Danny Glover está en la película o no está en la película? No. Está en la otra. En la mía pasada. En Miranda estuvo Andy Glover. Claro. Uy, tú pudiste haberse dado perfectamente el mismo vestuario. ¿No? En Miranda. Claro. ¿Cuánto dura la película? Eh... Dos horas, ¿no? No, minutos... Digo, dos minutos. Estás diciendo tú, ¿no? Sí, no. Él está diciendo ahora... No la vamos a cantar otra vez. Eso no es para que la cantemos. A que nos quedan dos minutos para conversar. Ok. No, una hora... Una hora veinte. No, una hora veinte no. Dos horas. Sí, una hora noventa. Mira, esa presentación que hicieron en privado para... Con Nicolás... ¿Dónde fue? Magnífica. Eso fue en la Cinemataca Nacional. Ajá. Y nada, Nicolás cuando... Cuando se prendieron las luces me dio la mano y estaba llorando. O sea, se sintió supremamente identificado con lo que se plantea en la película. Porque lo que estamos planteando en la película es un Bolívar muy cercano. Es un Bolívar que se baja de la estatua, que se baja del caballo blanco y los pensamientos y la voz engolada, grandilocuente. Y lo convertimos en un hombre de a pie, en un venezolano que existió y que padeció, que lloró, que se equivocó, que tuvo contradicciones también. Que no era un ser infalible, que no era un ser endiosado, sino que era un ser humano real. De hecho, en la película dice groserías, habla como un caraqueño, además. Lo vas a ver montándose en mesa... Sacan fotografía a los españoles y los llaman... No, 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 esa no la tengo. ¿Qué opinan ustedes, a ver, de lo que pasó hace dos días en la Asamblea? Mira, toda esa forma de manejar la política en la Asamblea. Estuve viendo ahorita, escuchando la entrevista de Robert Sierra. Ahora, estaba hablando de que en ningún momento parece ser que se habló de homofobia, ¿no? Se estaba hablando de que había unos días adentro, organizadas por Oscar, ¿no? En la gobernación, algo así. No estoy muy empapado con el tema, pero eso fue lo que escuché en la entrevista, ¿no? ¿Qué opinas tú, Jorge, de que se destape públicamente a la vida privada de la gente de esa manera? Bueno, que la vida privada de cada quien... Es de cada quien, cada quien hace con su vida lo que quiere. Así como en un momento la mía se destapó. Es mi vida privada. En cuatro parejas uno hace lo que uno quiera. Ahora, que lo saquen a la luz pública, bueno, más enfermos son ellos. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Miren, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje? Porque hay una cosa que yo tengo. Y yo voy a hacer una cosa... Yo le quiero decir una cosa al país que está viendo. Y es que yo no estoy... Nunca estuve de acuerdo y siempre rechacé y estoy absolutamente en contra de los cacerolazos que les dieron tanto a Wisto como a Tío en Puerto de la Cruz como cuando agredieron al potro Álvarez a la hora de las votaciones en las mujeres. En Caracas es algo que es lamentable. Tiene su explicación, pero nada lo justifica. Y yo espero que el tema político no mantenga a la gente, no prive a la gente de ir a disfrutar. Para nada. ¿Cómo invitarías tú? Pero puede haber personas que tal vez sientan... Prejuiciosas. Sí, o que se sientan, pues, y que no entiendan del tema político, no lo entiendan. Y digan, yo no voy a ver una película de Roque Valero, y no la voy a ver, pues, no la quiero ver. Porque es hecha vista. ¿Cómo convencer a esa persona para que vayan y disfruten... Es hecha vista, yo no veo eso. ...de esta visión de nuestra historia? Mira, porque no es una película partidista, y eso es bueno aclararlo en tu programa, que es un programa partidista, ¿no? Yo prefiero llamarlo Insigne. Es una película de aventura, y es un año de la vida de Bolívar que nos pertenece a todos. Ambos bandos nacimos en el mismo país que nació Simón Bolívar, y nos pertenece a la misma historia de Simón Bolívar, ¿no? Esto es un año importante dentro de Latinoamérica, para Latinoamérica y para Venezuela, pues, ¿no? Y tenemos que estar muy orgullosos de haber... de poder compartir nacionalidad con un ser humano tan importante como Simón Bolívar. Y no podemos dejar gastarnos los prejuicios políticos, ¿verdad? Y dejar de ver esta obra de arte, que además es una aventura donde te vas a entretener, porque no es un ladrillo histórico, no es que vas a ir a ver una película de historia. Además que está simpático ver a un Bolívar que habla así. Que habla así, habla así, habla así. Porque tú sabes que está escrito... Oye, está escrito que Bolívar hablaba de voz con bochillona. La voz, imagínate, ¿eh? O sea, Bolívar no hablaba con la voz engolada. Bolívar hablaba con bochillona, irritaba, y se le escuchaba feo. Ahí está. Muchas gracias, Jorge, Jorge. Gracias, Rob. Gracias por permitirnos participar en este programa tan equilibrado en este momento. Y por creer en la unidad en el país. Así es. Un aplauso para nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!